En América había diferentes grupos de aborígenes. Había tribus que vivían de forma más simple, utilizando lo que les brindaba la naturaleza para cubrir sus necesidades. Conseguían su alimento cazando, pescando, recolectando frutos y plantas. Hacían artesanías con arcilla y con hilos vegetales, tejían canastas, bolsos y hasta su propia ropa. Cuando lo creían necesario, se mudaban a otras zonas con sus viviendas, hechas con cuello, palos y hojas. ¡Qué inquietos! No quedaban nunca en un mismo lugar. En América también había pueblos mucho más evolucionados, los Incas, los Mayas y los Aztecas, que habían formado grandes imperios. Los habitantes de estos pueblos eran grandes sectores y cultores. Construyeron pirámides de piedra parecidas a la de Egipto. También hacen cosas de estatuas para sus dioses y castillos de vía de la nobleza, la gente importante, claro. Ellos eran muy organizados. Tenían un jefe que tenía la autoridad y era considerado como un dios. Había guerreros que se ocupaban de defender el pueblo y conquistar territorios. Y también sacerdotes que se ocupaban de la religión. Por cierto, creían muchos dioses. Los pueblos originarios sabían de astronomía, estudiaban los gastos del cielo y los cambios de los días, hasta inventaron calendarios para los que representaban el paso del tiempo. También eran muy buenos matemáticos. Los mayas y los aztecas tenían un sistema de numeración, pero más al 20. ¿Será que contaban con los dedos de los pies? Entonces, los rincas registraron su cuenta usando un sistema con cuerdas llamado Kikus. Así agotaban cuantos habían vendido y cosechado cada momento. Cuantos más no tenían que hacer. Les cuento que no tenían un abecilaje como el nuestro. Los mayas y aztecas tenían un sistema de escritura geolística, es decir, una clase de símbolos hechos en pieles, telas y pieles de animales. Hasta habían inventado una clase de papel. Los incas no tenían una propia escritura, por eso transmitían sus mensajes de boca en boca y en forma de versos. Tenían mensajeros especiales, los chastis, que eran jóvenes que corrían muchos kilómetros llevando el mensaje a quien correspondía. Debía de estar en buen estado y no tener gritos de más. Mañana se hará el juego de pelotas y el que pierda le entregará el corazón al Dios Miracocha. Mañana se hará el juego de pelotas y el que pierda le entregará el corazón al Dios Miracocha. ¿Sabían que eran muy buenos comerciantes? Usaban el troque para pagar lo comprado y enseñar un mercado. También había campesinos que criaban animales y cultivaban papa, zapallo, maíz, tomate, cacao y pelotas. Muchas cosas más. Y en zonas de montañas construían terrazas para cultivar y aprovechar las tierras. ¡Qué ingeniosos! Recuerden, si les gustan las pocos fritas, el choclo y el chocolate, te ponen gracias a estos agorígenes. Ellos fueron los primeros en cultivarlos y, claro, en saborearlos.